Del 25 de octubre al 8 de noviembre, Nicaragua recibirá la Muestra de Cine Europeo 2018. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Mistle Mejía. Mistle, gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos, es un gusto para mí poder estar platicando con vos, un gran conocedor del séptimo arte. Nosotros como Unión Europea estamos en el marco del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, realizando esta Muestra de Cine Europeo en su decima quinta edición. Haciendo una propuesta a todos los nicaragüenses como siempre para abordar temáticas que generalmente no se pueden encontrar en el cine y hacer reflexiones que nos inviten a hacer un cambio para nosotros poder accionar esos cambios. ¿Cuántos países y cuántas películas están presentes en esta muestra? Mira, en esta muestra hay siete países de los Estados miembros. Está Francia, España, Italia, Suecia, que no es de la Unión Europea, pero se ha sumado de COSUDE y también son doce películas de estos países donde hay comedia, drama, hay adaptaciones muy buenas que valen la pena ver en el cine. Por ejemplo, está una película española que se llama La Novia que es adaptada del libro de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, que te hace una propuesta muy, muy aterrizada de lo que estos libros en realidad proponían hace muchos años. Entonces creo que son películas que vale la pena ir a verla al cine. Repasando un poquito la lista de películas, me queda la impresión que realmente son películas accesibles al público que simplemente no vienen al circuito comercial de Nicaragua. Por ejemplo, hay una película francesa de dibujos animados que se llama Ernest y Celestine, que estuvo nominada al Oscar de la Academia en la categoría de Mejor Película de Dibujo Animado. O sea, en términos comerciales, bien podría presentarse en Nicaragua, pero no es el caso. Entonces las películas que están incluidas en esta muestra son películas, digamos, accesibles, que el público puede... No son, digamos, no es tarea ver estas películas. Son películas ganadoras y participantes en grandes festivales a nivel mundial. Y yo creo que lo diferente que hace esta muestra de cine europeo con las anteriores es de que ahora la selección de películas nos está trayendo películas más contemporáneas, películas que también, si bien es cierto, son que te mandan a la reflexión, también en Europa son también muy comerciales. O sea, te dejan una reflexión, pero también a través de la comedia, el drama y también algo que tienen europeos, que es como ese humor negro que en realidad te despierta ese entusiasmo. La verdad que vos disfrutás muy bien de esas películas. Hay otras cintas, por ejemplo, que es la que se va a inaugurar esta muestra de cine que se llama Disculpa si Existo, que es una película italiana en comedia que te narra la vida de Serena, que es una joven arquitecta muy, muy brillante, que tiene que abrirse campo en el mundo de hombre, en Europa. Entonces, a través de la comedia, a través de diferentes situaciones, ella va narrando cómo va a abrirse paso. Entonces, es muy interesante esta muestra de cine, además que el común denominador de estas películas es el tema de los derechos humanos, el tema de la libertad de expresión y, sobre todo, la equidad de género. En ediciones anteriores del festival, usualmente se hacían proyecciones de DVD y entonces la calidad de la imagen en la pantalla no era, digamos, exactamente a lo que uno está acostumbrado a ver en el cine. Sin embargo, eso ya cambió. Totalmente. Mira, Cinema Galería, en donde se va a realizar esta muestra, como todos los años, del 25 de octubre al 8 de noviembre, ha evolucionado tecnológicamente. Entonces, la muestra de cine, de igual manera, se tiene que adecuar a las realidades que tenemos nosotros en los cines nacionales. Entonces, hay una Full HD, el sonido muy digital, todas las películas están en su idioma original, con subtítulos en español, que eso también es algo muy interesante que adaptarse. Y también te comento de que después que pasemos estos 15 días que van a estar las películas en los cinemas, los cinemas, por primera vez, van a seleccionar las más taquilleras que se hagan en esas dos semanas para poderlas ubicar en los otros cinemas, en Multicentro, en Plaza Inter, en Masaya, en Camino de Oriente. Entonces, vas a estar viendo que no solamente nos quedamos en un nicho, sino que vamos a tener la oportunidad de ver las mejores películas en otros mercados dentro del Managua y que ellos puedan disfrutarlo. ¿El acceso a las proyecciones es el precio regular de una función del cine o hay un acceso diferenciado? Mira, hay un acceso diferenciado, hay tres tandas, está 2 de la tarde, 4 de la tarde y 6 y 30 de la noche. Vale 100 córdobas la entrada. ¿Es más barato que la entrada normal? Es más barato, accesible y además de esto, de que vamos a tener matiné con colegios de Managua que van a poder llegar más de 200 niños y niñas adolescentes a ver este tipo de películas con contenido y también vamos a hacer un tour de colegios con varios documentales de Euro Channel que por primera vez vamos a estar en los colegios hablando sobre diferentes temáticas en el marco del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Creo que la Unión Europea en ese sentido durante estos 15 años de muestra de cine siempre ha trabajado e inculcado el tema de promover la cultura de ambos países y que puedan hacer reflexiones en conjunto. ¿Esas visitas con las escuelas ya las tiene encuadradas o todavía hay oportunidad de que más colegios, tal vez alguien que está viendo este programa, que trabaja en un colegio, quiera llevar a sus alumnos? ¿Todavía hay espacio para insertarse en la dinámica? Mira, entiendo que ya están la mayoría de colegios seleccionados, algunos de ellos son los colegios Fe y Alegría, también hay algunos colegios privados y yo siento que pueden escribirnos de igual manera a las redes sociales de la muestra de cine europeo. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos abriendo el mercado en Instagram porque con esto de las nuevas tecnologías también queremos llegar a públicos más jóvenes que puedan disfrutar Europa en el cine. ¿Es en esas redes sociales donde la gente podrá encontrar información sobre las tandas, qué películas se proyectan, qué días, trailers? Sí, tenemos las redes sociales y también tenemos nuestro blog que es muestra de cine europeo para que lo puedan consultar, ahí van a estar las tandas, ya se puede pagar las tandas en línea, pues cinemas, vos sabes que siempre está a la vanguardia y apoyando la muestra de cine europeo, entonces estamos súper contentos de poder a través de esta muestra de cine acercarnos a los más de 60 mil nicaragüenses que en estos 15 años han podido disfrutar del cine europeo en Nicaragua. Muchas gracias, Míster Mejía, y ya saben entonces, el Festival de Cine Europeo 2018 estará proyectándose en Cinema Galerías del 25 de octubre al 8 de noviembre. Chequeen las redes sociales de la Unión Europea para más información sobre las tandas.